Hice una síntesis de lo que es el proyecto. Y lo otro importante es que tuvo un apoyo unánime de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, yo para hacerla, como decir, para hacerla corta, como dicen, nuestro bloque va a apoyar el despacho así como vino a diputados. O sea, porque primero necesitábamos celeridad en el tema, porque obviamente que urge realmente para aliviar la situación de estos sectores. Tanto los monotributistas como los autónomos. Entonces ha sido una buena propuesta, ha habido un consenso importante en la Cámara de Diputados. Y la verdad que nosotros no queremos ir al detalle, porque el detalle se puede inclusive después ver en otra ley si hace falta, sino de modo tal que esto salga el próximo 30, como nosotros nos habíamos comprometido en un tratamiento inmediato. Lo felicito a ustedes, a los de la Comisión, que ya dieron despacho favorable al primer tema de la Comisión Conjunta, con desarrollo de ambiente sustentable. Y obviamente que esto también lo hacemos de forma inmediata, por la importancia que tiene. Y obviamente que sabemos que el proceso inflacional nos está afectando. Tenemos un problema de inflación que es mundial. Y acá tenemos un problema que es importante. Todos sabemos por qué. Después, si hace falta dar detalle, bueno, lo hacemos, porque tenemos este nivel de inflación. Y obviamente que nosotros queremos darle una respuesta lo más rápido posible a todo este tema. Y lo hace el Ministerio, lo hace posible en virtud de una ley. Así que por eso, en forma inmediata, le damos tratamiento. Y bueno, obviamente que nosotros vamos a acompañar afirmativamente. Afirmativamente, nuestro bloque tiene el compromiso de firmarlo así como está. Gracias, presidente.